Para ver más programas de Paralelo Cero y esloras, el contenido de Paralelo Cero Magazine y todas las noticias referente al mundo de la náutica, podes ingresar a comunidadnautica.com, todo lo que buscas en un solo portal. Ahora te cuento que te vamos a presentar la RENICOLI 630, una embarcación con una consola central y un motor fuera de borda. Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer la RENICOLI 630, un caballito de batalla que se está fabricando desde qué año? Esta embarcación la estamos construyendo desde el año 2000 a la fecha, tenemos más de 600 unidades en el río navegando, así que bueno, estamos muy contentos y nuestros usuarios también. Vamos a empezar a hablar si te parece bien de sus líneas, de sus líneas exteriores. La lancha tiene 6 metros 30 de eslora, 2 metros 24 de manga y 94 centímetros de puntal. Bueno, esta es una embarcación de casco en B progresiva, tiene cantoneras invertidas para evitar que el spray de agua ingrese al cockpit en navegación, tiene un fondo inyectado en espuma de polvetano de alta densidad, viene para una gama de potencia que va de los 90 a los 140 HP, desarrolla una velocidad aproximada de 75 kilómetros por hora a máxima potencia, y la navegación de crucero está en el orden de los 35-40 kilómetros a 3400 revoluciones por minuto del motor. Cuando ingresamos a la embarcación, ¿cómo está distribuida y con qué comodidades nos podemos encontrar? Cuenta con una consola central, con un butacón donde pueden ir dos personas sentadas, a prueba de la consola hay otro lugar de acomodación para otras dos personas, tiene dos asientos en popa y en prueba donde estamos sentados nosotros ahora, donde pueden ir sentadas otras dos personas también, perfectamente cómodas. Los asientos del butacón son retirables, todos tienen broches de seguridad para que no se huelen, realmente son muy confortables. Nosotros básicamente tenemos tres colores base, que es el color bordeaux, el color negro y el color azul, y esos colores los combinamos o con cascos y cubiertas en tono de beige o en tonos blancos. Garantía post-venta. En cuanto a los motores, Suzuki tienen un año de garantía. Y las embarcaciones, si bien no tienen una garantía escrita, nosotros les damos una garantía permanente, digamos. Confiamos tanto en el producto que fabricamos que entendemos que no tienen que tener ningún inconveniente para ningún reclamo futuro. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por esta nota, un placer. Y por supuesto un agradecimiento, unas gafas Union Pacific para que disfrutes. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por mostrar nuestros productos y bueno, nos seguimos viendo en el río. Gracias.